Durante la jornada electoral se presentaron 76 denuncias por presuntos delitos electorales de competencia federal como la compra de votos o suspensión de beneficios de programas sociales, que se recibieron a través de los sistemas de atención FEDETL y FEDNT. En su tercer y último mensaje con motivo de los comicios de este domingo 6 de junio, José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, FISEL, explicó que las entidades con más casos de este tipo fueron el Estado de México, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México. Indicó que además hay 12 personas detenidas en flagrancia por alteración del padrón electoral o retiro de credenciales de elector. Destacó que con estas aprehensiones de gente que desafió la ley de forma sistemática, se está haciendo justicia. Tenemos 115 delitos de este tipo registrados hasta ahora y creemos que esto va a subir, quizá hasta 175 o 200, ha habido detenidos, justamente porque han sido sorprendidos en flagrancia diversas personas, hay 12 detenidos, lo cual es extraordinario porque generalmente no se detenía a nadie y los hay en conjunto en el Estado de México, en Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca, detalló. José Agustín Ortiz Pinchetti insistió que el valor de esta jornada electoral se encuentra en la gran participación de la ciudadanía, que como nunca acudió a votar en unos comicios intermedios, que en 80 años fueron opacos, además de un número muy bajo en denuncias por presunto delitos electorales. Señaló que estas elecciones serán un referente para el futuro, porque demostraron que existe confianza en el sistema electoral, que se pudo apreciar con este despertar de la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.